Música Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, vamos a empezar con una oración. Dios les sorprendía de hoy, que los chicos se encuentren bien y que les agradezco este semana con todas las ideas posibles. Bienvenidos muchachos, vamos a continuar con el curso de magnitudes personales. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con el curso de magnitudes proporcionales. Y bueno, no nos queda de otra, ya se están incorporando. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Puede ser por la señal, sí, puede ser por la señal. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Profesor, buenas tardes. No le escucho nada. Bien, buenas tardes. Repasemos un poquito la clase del día de ayer. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Eso sucedía cuando era directamente... Ah, era... Ah, bueno. Ah, sobre B. Era división. Ah, sobre B. Claro. Igual acá. Igual a la constante K. Perfecto, señor. Ajá. Usted es una persona excelente. Usted es una persona excelente, maravillosa. Gracias, perfecto. De nada. Una cosa excelente, yo lo pedito. Es el siguiente, ¿no? Entonces, como... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasaba en el caso contrario cuando era inversamente...? Se multiplica. Se multiplica. Se multiplica. Se multiplica A por B, igual es una constante. La constante K. Ajá. Entonces, eso... Usted sabe mucho... Perfecto. Sí. Listo. F. Veaún, tienes tu mano levantada. Dime, papá. Tienes tu mano levantada. Veaún, dime. Ah, no, no, por favor. Disculpe, sí. Muy bien. Listo, listo, listo. Ahora, ya estamos viendo el ejercicio. Vamos hoy a interpretar gráficos. Vamos con interpretación. De gráficos. Ok, vamos a empezar con esto. Muy bien. Esto es bastante sencillito. Nos va a ir muy, 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 muy bien. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a estar conectando. Entonces, vamos con el ejemplo. Ejemplos. Y empecemos aquí con el ejemplo. Muy bien. Buenas, profesor, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? El gráfico, el gráfico que lo voy a presentar, me pide calcular. BG. BG. A más B. A ver, tenemos. BG. Aquí, esto va a corresponder con una variable que va a ser número, va a ser lapicero. Lapicero. ¿Ok? Lapicero. Y en este eje, vamos a tener, muchachos, costo. Costo en los compensores. Muy bien. Ahora, vamos a tener aquí, muchachos, 8, 8, vamos a tener aquí a su vez A, y aquí 20, ¿ok? Y vamos a tener aquí la letra B, perfecto, 24, y 30. Y vamos a tener aquí los puntos de intersección, que son aquí, y acá, y yo acá. Ok, perfecto. Así, más o menos, me quedó la recta. No estoy tan mal liguando. Bueno. Entonces, me piden calcular A más B. A ver, Pacha, en las manos levantadas, dime, hijo. Profesor, hace rato estaba levantada, no quería interrumpirle la clase. No, chico. Dime, lo que escuchamos. Es que no quería interrumpirle, por eso quería decirle antes que empezara. Mi compañero Escobarismo me dijo que no iba a poder entrar porque está enfermo. Ok, no te preocupes. Igualmente, mi compañero Escobarismo me dijo que no iba a poder entrar porque está enfermo. De igual manera, mi compañero Escobarismo me dijo que no iba a poder entrar porque está enfermo. Gracias por indicarme. Igual le mandaremos el video. Esto está en cubículo, ¿oíste? Ya esta clase está en cubículo, no te preocupes. Sí, profesor, muchas gracias. Gracias, aquí, Pacha, muchísimas gracias. Bueno, pregunta, pregunta. Si era proporcional, directamente se dividía, ¿no? Perfecto, se divide. A ver, ¿qué puede observar? Aquí, ¿usted qué puede observar? ¿Qué puede observar? ¿Qué A vale 24 y B 8? Ajá, o sea, estamos de acuerdo con esto, que A, lapicero. Igual, no sé si es igual, pero tal vez. Claro, tengo aquí que, si tengo, por ejemplo, tengo 20 lapiceros, son, me cuestan 30 soles, ¿no? Eso es lo que sabemos. Si tenemos, si tenemos 8 lapiceros, no sé cuánto me cuesta. Y si tengo a lapiceros, me cuestan 24 soles, ¿no? Sí. Ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Perfecto. Ahora, ¿qué comportamiento será este? Este comportamiento, muchachos, sigue un comportamiento directamente proporcional. Ah, fíjense, no, va creciendo, mira, porque mientras uno crece, el otro también va creciendo, sí, no sé. Entre, ¿no? Sería el, o por. Claro, claro, señorita, muy bien. Entonces, voy a colocar aquí esto. Voy a colocar aquí. La relación, la relación es directamente proporcional, directamente proporcional. Vamos a desarrollarlo, ¿ok? Vamos a desarrollarlo. El cumplimiento es directamente proporcional. ¿Qué era? ¿Era división o multiplicación? División, división. Muy bien, señorita. Muy bien, Valeria. Profe, le escucho entrecortado, no escucho bien. Igual, profe. Y no veo la pantalla tampoco. Ah, no, tú estás mal. Sí. Ah, no, ya, y ahora sí, ya salí. ¿Por qué la pantalla? Sí se ve, ya, ahora sí. Estoy negro. Sí se ve, ya, siempre cortado. Quispe. Ya, siga, profe, siga. Profe, buenas tardes. Próximo con la tarde, profe. ¿Cómo que? No hay risa. Profe. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Tenía fallos con mi intermío. Gracias. No te preocupes. Ingresé silencio, tranquilo. Sí, tranquilo. Gracias. Entonces, les pregunté, ¿cómo podemos relacionar estas tres? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Próximo. ¿Cómo podemos hacer relación, muchachos? ¿Cómo podemos hacer relación, muchachos? ¿Cómo una regla, profe? Una regla de tres. A ver. Si es directamente por su lado, es A sobre B. Ocho sobre B, entonces. Señorita, excelente respuesta. ¡Inteliciente esta niña! ¡A sobre ocho! Eso, muy bien. Y eso, ¿cuánto? ¿Cuál es el siguiente? Eso, más A sobre C. No, muy bien. A sobre 24, ¿no? En realidad, sí, es del revés. Porque le va a ser más de T sobre 8. ¡Ya, despierta, T! Esto va a ser igual a 24. Sobre A. Y después, al final, siendo 30 sobre 20. Sobre 20. ¿30 sobre 20? Sí. Ahí, una constante, ¿no? Acá sería. Claro, eso es igual que el de... Acá. Señora, usted está ganando la lotería, perfecto. Me labio. Ahora, muy bien. Hoy día estamos reípes. Claro que estamos reípes. Muy bien. Ahora, si me piden A más B, tengo que calcular tanto la A como la B. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Como en fundación de igualdad, yo puedo hacer esta, todo esto, igualándolo a este, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? O sea, con esto. O sea, con esto. Y después... Ya. El azul, con roja en azul. Todo esto. Todo esto, con esto. Esa es nueva, profe. ¿Sí, no? Estoy... Ahora vamos a... Sí, sí. Vamos a ver. Profe, no, de todo eso no me acuerdo. Es que cuando es una triple igualdad, muchachos, tú tienes que igualarlo. O sea, puedes igualar el primero con el segundo, el primero con el tercero, el segundo con el tercero, y así viceversa, ¿ok? Esto debe estar muy importante. Si lo hacemos por separado, muchachos, ya lo vas a ver a 30. Planteamos primero. Sobre 8 va a ser igual a 30 sobre 20. ¿Qué podemos hacer aquí entonces? Los ceros se van. ¿Se pueden ir? Ahí ya. Claro, simplificada, gente, 10. Y luego, muy bien. 12. Muy bien. Entonces, B igual 12. Directo, ¿no? De manera directa. Claro. 24 entre 2. Ajá, claro. Muy bien. 12. Ahora nos falta el otro. Más que el otro. Sería entonces 24 sobre A va a ser igual. Profe, no se ve nada de lo que está escribiendo. Ah, y ahora sí. Un momento, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Muy bien. Ahora, ¿cómo despegamos aquí? Ya. Podemos, simplificamos. A ver. Easy. Pero, si multiplicamos aquí, no sé, sí. Podemos despejarnos de esta fase. Ah, pero, ¿no? Queda 24 por 20. 24 por 24. Uno se va. ¿Te llamo? 16, 16. Claro, señora. Ah, vale, 16. Señorita Valeria, muy bien, muy bien. Señora. ¿Sí se entiende? ¿Ven qué sencillito es? ¿Puedo borrar la primera columna? Sí. Ah, sí, pero... ¿Puedo o no puedo? Sí, pero... Ya puede. Ya puede. ¿Puedo borrar el... Perfecto. Un segundito. Bueno. ¿Puedo borrar el... Yo tengo A más. Yo tengo A y B. ¿Qué hago? Dime. ¿Ahora qué hacemos? Reemplazo, pues. Te sumo. A más B. Claro. A más B, ¿cuánto me da eso al final? 28. 28. ¿Complicado esto? ¿Difícil? No. No, dice señora. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Uno más. Uno más. Uno más. Uno más. M por N. M por N. Lo que quiero es que usted entienda es cómo es el comportamiento, ¿sí? Eso es lo que es. Tengo un 6. Tengo un 6. Llevo, tengo un 15. Y tengo aquí un 20 igual. Ok, la relación va a ser ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me lo van a escuchar bien? Sí, sí Entonces, la relación que va a tener va a ser tres Y una primera, muchachos La otra relación va a ser diez Y cada uno está en diez Y una es la siguiente De marcar los puntos En un 6, para el 10 es un 15 Y para el 30 Ok, entonces Vamos a hacer la gráfica A ver, ¿qué tal me queda? Le denme el público A ver, ¿cómo que se accedió bien? Listo Muy bien Consulta ¿Qué relación sería esta, muchachos? ¿Qué relación sería esta? ¿Directamente? Entre 6 La 12 10 sobre 6 10 sobre ¿Qué es eso? ¿15 o 13? Es un 15 Es un 15 Es un 15 Ahí está Perfecto Ok 10 sobre 15 Igual M sobre 30 Creo M sobre No sé M sobre 60 M sobre 60 Creo que se debería separar eso La pregunta es la siguiente ¿Es directamente o inversamente? Inverso, supongo Porque es diferente al otro Sería Claro Se multiplica entonces Cuando mandes el texto Profeo Sí, profe Sí, profe Ahora sí Vamos a igualar todo esto ¿Cómo se llama igualdad? Díganmelo cantando ¿Cómo serían las igualdad? ¿Cómo se llama igualdad? ¿Me está diciendo a mí, profe? Claro que sí Ah, es que lo escuché entrecortado Perdón ¿Cómo lo indica, profe? N por 6 Ok N por 6 ¿Qué más? Igual a 10 por 15 Muy bien Eso es igual a 10 por 15 Eso es igual a 10 por 15 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 Acá Vemos que plantea Muchachos Exacto Planteamos Este dato Con este Y luego Este dato Con este ¿Entienden? ¿Complicó? Ahora por preparado Vamos Muy bien Ok Dejen ustedes ahí ¿Cuánto le doy el valor de M? ¿Cuánto le doy el valor de M? Para ustedes propios ¿Cuánto le doy el valor de M? ¿Cuánto le doy el valor de M? Uy M vale Ciento Cuenta, ¿no? Profe Ciento 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 Pero entre 6 Ah, ¿ciento cincuenta entre 6? Ah Ah, ya Se tiene que hacer Veinticinco Listo ¿Cuánto da Veinticinco? Entonces Ciento 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 Entre Treinta Cinco Entre Treinta Cinco Listo Bueno, ya 5K O 25K O así No Solamente Te queda Como todo Es constante Podría ser 150 Ok M por N Profe Pero no era N por 6 Ya me confundí O sea, no era M Era N Aquí está Aquí está Ya me confundí M Ah, ya Ok Ya Ya, sí Ya vi Bueno Podemos Ahora Ser Unos Es Que más Complicado Sí Profe O Si Empezar Ase Unos Complicado Vamos a Hacer Ase Muchachos Para su Información Vamos a Empezar A Trabajar El Libro El Libro El 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 Profe Se lo Escucha Entre Cortado Ajá No se le Escucha Bien Voy 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 Ya Ahora Podemos Desarrollar Más Interesantes Entonces Libro De Aritmética Editorial Electro Pagina Pagina 81 Profe Profe El Ejercicio Lo Puedo Copiar Al Cuaderno Y Lo Hago Ahí No Más Hola Si 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 Deseas Si Tú Poses El Libro Te Recomendo Que Haga En El Libro Directamente Si no Podrías Hacerlo En Tu Cuaderno No hay Problemas Vamos Vamos a hacer Esto Muchachos Vamos a Quedar Lo Haciendo X Cuadrado Más Y Cuadrado Muy bien X Cuadrado Más Y Cuadrado Entonces Vamos a Habitando Que Tendré A Y B Tendré Pero Bacán Tendré De Variables 2 4 Y Y Tengo Aquí X 16 Y 20 Tengo Los Siguientes Juntos Aquí Y Son Son Dos Y 24 Son 20 Y Luego Baja Muy bien Vamos a Tener esto Muchachos Aquí Vamos a Tener esto Abajo Así Ok Bien Ok A ver ¿Qué podemos Observar Este gráfico? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién cree que sí? ¿Quién cree que no? Directamente Proporcional Y Inversamente Proporcional Ahí Directamente Directo Porque Directo Y Inversa ¿Inversa? A partir Del 20 24 Es Inversa ¿Quién está colocando? Por favor Si está colocando De música No No sea Pues nada más Tenemos que decir Vamos a aprovechar Quizás Es Verágo Me estás comentando Que de 2 a 4 Es directamente De acuerdo contigo No digo De 20 De Claro que lo de 2 a 4 Y Claro De 2 a 4 Y de X A 20 4 sobre 20 También No Pero luego Profe Creo que es X sobre 2 O sea es 20 sobre 4 X sobre 2 Igual a 20 sobre 4 20 sobre 4 No Por No Igual Por 16 Por Y Vamos a hacerlo Listo Listo Vamos a hacerlo Vamos a tener Entonces 22 Y ¿No? Me indicó Que tenemos X Sobre 2 ¿No? Para estas 2 ¿No? Y después Tengo 10 Entre 4 ¿No? 20 Entre 4 ¿Ok? 20 entre 4 ¿No? Muy bien Porque esta ¿No? Listo Ah, muy chico Simplicamos Vamos a simplificar Aquí me quedan 5 Luego el 2 Estamos simplificando ¿Cuánto me vale la X? ¿Para cuánto? Simplifique 20 entre 4 me quedan 5 40 10 10 10 10 10 al cuadrado 100 Correcto Bien Ajá Ya tienes un valor Vamos para allá Ahora Vamos con la Y Vamos con la Y De parte Y Muy bien Muy bien Ahora El 2 sería 16 Inversamente Proporcional con B Entonces tengo ¿Cómo sería? 4 ¿Por cuánto? 4 por 20 S igual a 16 por Y 16 por Y 16 por Y 16y, ¿no? Claro 16y Usted puede simplificar O sea Vale También Cuidado Cuidado Vale Cuidado 4 Ah, vale Este Es 5 5 25 sería Entonces 100 más 25 5 Es 5 Es 5 Bueno Y como se pide Calcular X al cuadrado Más 5 Más 5 al cuadrado 125 ¿Cuánto es 5? 125 125 Ahí muere Ahí está Muy bien ¿Complicado esto, muchachos? ¿Complicado? ¿Complicado esto? No Ya tienen el ejercicio 3 resuelto Muchachos ¿Tienes el ejercicio 3 resuelto? Muy bien Muy bien Muy bien ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna duda con esto? No ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Vale ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Bueno Creo que puedo borrar entonces la primera columna para seguir Vamos muy bien Vamos chévere Vamos a seguir entonces Caballero Perfecto Muy bien Vamos a hacer una última parte Para poder regresar con ustedes Creo que es importante Ok ¿Usted ha escuchado Bueno, me imagino que sí La relación ¿Qué hay entre Una bicicleta Entre el piñón delantero Y el piñón trasero? Profes, entrecortas Y ahí ya no escuché nada Yo le escuché la bicicleta ¿Usted? A ver Los que han manejado la bicicleta Cuando pedaleas más ¿Vas más rápido? Más rápido, profe Sí ¿Más tú? ¿Te metes nitro? No Pero duelen las piernas Ponemos un motor Muy bien Hay una aplicación Muchachos De las magnitudes Esta aplicación Se conoce como Engranajes Ah, las tuerquitas ¿Eso es? Es muy Las Las tuerquitas Correcto Voy a hacer mi esfuerzo Muchachos De hacer unas tuerquitas ¿Ok? Voy a hacer un esfuerzo Si no pongo Unos círculos Ya A ver Bueno, pero no Quiero que Hay coronavirus Como un coronavirus Mira Uy, está decente Está bien No se ve mal, profe Está decente No, mira Una obra de arte Dios mío Si, son dos Coronavirus Muchachos Bueno Ok 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 Gracias Fíjense Hay Muy bien Existe una relación Muchachos Entre El número de dientes Y el número de vueltas Si usted pedalea más Da más vueltas ¿Sí o no? Ajá ¿Sí? Claro Entonces Esa es una relación Muchachos Inversamente Proporcional Voy a indicar aquí La relación Entre Los dientes Digamos Los dientes del piñón El número El número de dientes Entre El número de dientes Y El número de vueltas Es Inversamente Proporcional ¿Ok? Muy bien Perfecto Y esto Lo podemos Escribir De una manera De una siguiente manera Ok Muy sencillo Sería Número de dientes Por Número de vueltas Y Esa es igual Una constante Un momento Muchachos Ahora sí Ok Listo Esta es su relación Que tienen que saber Muchachos Listo Esto es todo Esto es Todo Ok Número de dientes Por número de vueltas Es igual A una constante Ok Eso es todo Lo que tenemos que saber ¿Sí? ¿Se entiende? Sí Ahora ¿Es un ejercicio de aplicación? Sencillito Sencillito No hay problema Muy bien Ok Vamos a plantear un ejemplo Bueno Creo que No nos va a dar chance De hacer el ejercicio No nos va a dar chance De hacer el ejercicio Muchachos Así que lo siento Creo que nada más Vamos a poder llegar Hasta aquí ¿Ok? Está bien Jóvenes Por tiempo Nada más Vamos a llegar Hasta aquí ¿Ok? Ok Entonces Ya tenemos que la relación Entre los engrenajes Va a ser Que el número de dientes Por el número de vueltas Es constante ¿Ok? Tranquilos Les invito Que empiecen a trabajar El libro La página 81 ¿Ok? La página 81 ¿Ok? Ok A ver ¿Qué está aquí? Bueno Nada Este Jóvenes Me despido De ustedes Déjenme revisar De ustedes Para felicitar Gracias 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 Muy bien Muy bien Bueno Gracias Por su participación Muchachos Agradecidos Creo que vamos a cerrar Se cumplió el propósito Así que Vamos a continuar que Dios nos bendiga